Para conocer la vida de los santos con las hermanas trovadoras de la Eucaristía. Bienvenidos a disfrutar de un nuevo episodio del Catálogo Divino. En esta variedad de experiencias de santidad, podemos descubrir que Dios puede transformar de maneras muy sorprendentes las vidas de los creyentes. Y no se sabe de qué manera se convierten en grandes instrumentos de su gracia para la alegría del mundo. Pidamos al Señor nos conceda hacer esos grandes instrumentos por medio de la intercesión de los santos que se recuerdan hoy 20 de marzo. Algunos de ellos son... San Arquipo de Colossi, Mártir Beato Bautista Spagnoli, Religioso San Judberto de Lindisfarne, Obispo Beato Francisco de Jesús María y José, Presbítero Beato Ambrosio Sancedoni, Presbítero Beata Juana Verón, Virgen y Mártir San José Vilsevski, Alzo Obispo Beato Hipólito Galantini, Laico Santa María Josefa del Corazón de Jesús, Religiosa San Martín de Braga, Obispo Santos Mártires de San Sabas San Nicetas de Apolonia, Obispo Santos Pablo, Cirilo y Compañeros Mártires San Urbicio de Metz, Obispo San Bulframno, Arzobispo Hoy conoceremos la vida de un sacerdote dominico que se formó junto a dos grandes santos y se destacó por una brillante manera de predicar al mismo tiempo con una gran sencillez de vida Él es el Beato Ambrosio Sancedoni Ambrosio nació en Siena, Italia en 1220 Sus padres pertenecían a dos distinguidas familias sienesas y su padre, apodado por su valor Buonataco, fue el primero en la defensa de la cristiandad contra los moros Ambrosio tuvo tres hermanos El niño Ambrosio había nacido con la cabeza anormalmente grande y al parecer sin el uso de sus brazos y sus piernas Un día, cuando su niñera lo llevó a la iglesia dominica de Santa María Magdalena, lo vio agitarse y después de haberlo sacado de los lienzos en los que estaba envuelto, se dieron cuenta de que sus miembros estaban tan vigorosos como los de cualquier otro niño normal Sus biógrafos, tan muchos ejemplos de su exquisita piedad y conforme crecía, desarrollaba una gran devoción por los enfermos y los pobres visitando el hospital cada sábado y la cárcel cada viernes A los 17 años, Ambrosio decidió entrar a la orden de predicadores El noviciado y la primera escuela probablemente lo vivió en Siena, después del perfeccionamiento en 1245 en París No tardaron sus superiores en reconocer su habilidad y lo enviaron a Colonia en 1248 Donde tuvo a San Alberto Magno como maestro y a Santo Tomás de Aquino y Pedro de Tarantasia, quien después sería elegido papa con el nombre de Inocencio V como compañeros Un alumno tan inteligente, no podía por menos que progresar bajo tal maestro Y al poco tiempo se encontraba asediado en su celda por estudiantes que acudían a él para consultarlo Esta fama le disgustaba y rogó a sus superiores que le permitieran retirarse a la soledad Habiendo obtenido el consentimiento se retiró de la vida pública, pero no por mucho tiempo Gente influyente, pidió a los dominicos que lo llamaran y lo pusieran a predicar Fue enviado con Santo Tomás a París Durante tres años enseñó teología, donde multitud de estudiantes acudían a sus clases Fue enviado a predicar a Alemania, Francia e Italia y se dice que sus sermones parecían inspirados Los pecadores se convertían y los enemigos zanjaban sus diferencias amistosamente Algunos de sus oyentes declaran que mientras él estaba de pie en el púlpito Habían visto descender al Espíritu Santo sobre su cabeza en forma de paloma Como muchos otros santos italianos, hombres y mujeres, el elocuente fraile no limitaba sus energías a exhortaciones espirituales Sino que fue llamado a tomar parte en importantes asuntos públicos Restauró la paz entre Venecia y Génova y entre Florencia y Pisa Con persuasivas palabras trató de reconciliar a los príncipes electores Quienes en sus sectores privados se encontraban en vísperas de provocar una guerra civil En el año 1260 fue uno de los misioneros del grupo de gente que evangelizaron Hungría Detuvo una nueva herejía en Bohemia que estaba causando singular desorden Y cuando el Papa Beato Gregorio X le encargó predicar la cruzada Obtuvo una generosa respuesta a sus llamados Tiene dotes excepcionales de persuadir Y a él se debe también que no surgiera un sisma en Alemania Ya que en el 1245 por el desacuerdo entre el concilio ecuménico de León y el emperador Federico II Dos veces reconcilió con la santa sede al pueblo de Siena Quien había sido declarado en entredicho Es decir, le estaba prohibido celebrar los ritos sacros Por haberse puesto de parte de Manfredo el hijo extramatrimonial de Federico II Varios escritores afirman que cuando Ambrosio entró al consistorio para interceder por sus conciudadanos Su cara se iluminó con luz sobrenatural y el Papa exclamó Padre Ambrosio, no necesitas explicar tu misión Te concedo lo que deseas A pesar de todas las importantes misiones que se le habían confiado y el éxito que coronaba sus esfuerzos Ambrosio permaneció siempre singularmente humilde El Papa deseaba hacerlo obispo Pero nunca pudo convencérsele de que aceptara Aunque desempeñó el cargo de maestro del Sacro Palacio Después de la muerte del Papa Gregorio X Ambrosio se retiró a uno de los conventos de su orden De donde fue convocado por Inocencio V Y enviado como legado papal a Toscana Allí con frecuencia barría la iglesia, los dormitorios, los claustros Y nunca dio más de cuatro horas al sueño Después de Maitines oraba durante dos horas en el coro Y estudiaba el resto de la noche hasta la hora prima Durante los 45 años de su vida religiosa No comió carne una sola vez Sin que hubiera una orden al respecto Y los viernes no tomaba más que pan y agua En la última fase de su vida Ambrosio permaneció más en el convento Cienés del que fue prior En 1279 No dejó de predicar Pese a su edad avanzada Y sus sermones no perdieron nada de su fuego y de su elocuencia Especialmente en Siena Dio una gran motivación a las actividades de las asociaciones devotas de hombres y mujeres Fue renombrado como predicador apostólico Su oratoria, simple más que elegante, era más convincente y efectiva Sus sermones, aunque una vez fueron recopilados, ahora no existen Era un reconciliador incansable y persuasivo Con sus palabras lúcidas y a la vez apasionadas Solamente en un caso la pasión prevaleció Cuando habló de los usureros Entonces dijo cosas terribles A principios de la cuaresma de 1286 Predicando un día contra la usura Habló con tal vehemencia Que se le reventó una vena Al día siguiente Contenida ya la hemorragia Intentó continuar su sermón Pero el mal volvió a presentarse Evidentemente Sus días estaban contados Murió a la edad de 66 años Estimado por todos El 20 de marzo de 1287 En 1597 el Papa Clemente VIII Lo incluyó en el martirologio romano Sus biógrafos exhiben su vida Como una de humildad perfecta El culto que se le había tributado en Siena Desde su muerte fue confirmado en 1622 Oremos al Señor Para que nos conceda ser dóciles a su palabra Y evangelicemos con alegría Dios lleno de misericordia Que la celebración de la memoria del Beato Ambrosio Alegre a tu iglesia Concédenos por su intercesión La ayuda de tu gracia Para que también nosotros seamos en la iglesia Portadores de paz y de doctrina Y merezcamos llegar a los gozos eternos Amén Dice el Evangelio de San Lucas En el capítulo sexto versículo 45 De la abundancia del corazón Habla la boca Como seres humanos Tenemos en la palabra Un poder que puede destruir y puede edificar Como católicos estamos llamados A que nuestras palabras siempre puedan ser Puentes de unión Y constructoras de paz El Beato Ambrosio El Beato Ambrosio fue un gran reconciliador Utilizó su elocuencia para subsanar los conflictos Y llegar a acuerdos que parecían inalcanzables Como buen dominico siempre buscando la verdad Cultivó una gran integridad interior Y le permitió ser coherente En la paz que predicaba con la armonía interior que vivía No podemos tender puentes de paz Si no somos coherentes con nuestra vida Sin embargo Si empezamos a reconocer nuestros defectos y errores Y de manera sincera pedimos perdón a quien ofendemos Ese puente puede empezar a construirse Es inmensamente sanador Reconocer la verdad Y escuchar aquello que nos corrigen Y comprender cómo pueden evitarse los errores al futuro Así el poder de la palabra beneficia a todos Beato Ambrosio Sancedoni Ruega por nosotros